Hola chavalotes y bienvenidos a un nuevo episodio de Black Myth Bucón Y como veis estoy en el cráter del horno caído Y creo que ya a partir de aquí lo que queda es enfrentarnos al boss final nada más Así que vamos a ver, creo que es lo único que nos falta Este capítulo ya lo hemos hecho todo, acordaos de que, si, ya la cinemática ya aparece Ah, que su padre es el cabrito gigante Y luego, serán una familia de nuevo Ah, eres un monstruoso monstruo Tienes que empujar tu cariño, pero siempre hay un camino Ah, solo, regresaste al momento equivocado ¿No pensaste bien, padre? He traído a la destinada aquí para salvarte Bueno, hay una pequeña diferencia entre los dos, pero bueno Me tengo que pelear contra el bicho gigante Lo que es lo que yo creo que es que me he leído un poco más No creo... me he leído un poco más Me he leído un poco más Y yo creo que déjalo también Para salvarme de tus precios Es un demonio No era una zorrita guapa Es un demonio O una demonia Malvada Muchacho rojo Ah, que es un chico entonces No, 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 no Bueno, pues nada Ahora que pegarse con este Tiene pinta de que va a ser No, 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 no No, 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 no. He desaparecido Se ha convertido en una cosa que me persigue Se ha convertido en una cosa que me persigue Se ha convertido en una cosa que me persigue Para salvarlo, tienes que enfriar a mí primero WTF WTF Dios Joder, no sé cuál es el ataque Me cago en su madre Me cago en su madre Me cago en su madre Pero tío, déjame Déjame Me cago en sus muelas Me cago en mi Me cago en su Stand novedad PíAY Quato Ocho Esa es una rodilla ¡Suscríbete! ¡Oh, yeah! La primera, sí señor No me lo esperaba Era dificilillo, ¿eh? El demonio este ¿Tiene segunda fase o qué? Pues no me queda magia ni nada Ah, since it came into my possession I've kept it in my stomach Hidden from all A mi mujer My wife Fear of my son That is why I dare not consume it Let alone Give it back to him Destined Deprived It's all the same Don't ever believe they're bullshit You are your choices Your causes and effects Not what you are called Tiene un cerdito dentro De dos cabezas Vaya, pues parece que sí Que graficazos, por Dios Bueno, pues a ver ¿Qué pasa ahora? Esperemos que la piedra se lo cargue Porque cuando me tengo que cargar yo Lo veo difícil Me lo cargue yo Como mi amigo por aquí Ah, no, es mi amigo por aquí que ha venido A ayudarme Uy, qué guapo Madre mía Pues nada Espero que me hayan renovado la magia Eso, porque si no estoy Estoy chido No, no voy a hacer nada Aunque por lo menos está aquí Por aquí para ayudarme No wonder No solo un raindropo fue fan Es tu tricción Todo el tiempo Mi malo, viejo Estaba un poco Delay Si, pues sí que me han dado Una magia Dejame Oh, Dios Menos mal Puedes ver No, no 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 Juraría que lo había esquivado Pero parece que me ha dado todo Ostras, ¿qué es eso? Madre, la mano hermosa No 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 de vueltas que me nieve mejor que ya se ha cansado de pelearme no 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 vamos a ver si hay suerte no 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 mata bebe bebe uy va no 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 Oh yeah Lo he hecho esta, pero no súper rápido Sí señor, estupendísimo Me ha salido todo perfecto Pues ahora sí que sí, creo que nos hemos Acabado ya el capítulo este El quinto Coño, ahora viene la otra No me digas Voy a tener que pelearme otra vez Joder My king I'm sorry for my weakness I turned to them But none offered help My lady, forget it I implore you to show mercy and spare my son He is the last of the Yaksha's bloodline in the west With an origin most tragic and twisted Now he poses a threat no more Should you grant him mercy I, Rakshasi and the bulking Shall retreat ourselves to secluded meditation Along with our children We will never leave the mountain again He is our son We will bear his punishment If it pleases you My plantain fan Is also yours to take Flames have paved my way Through flames I shan't stray Fain was my flame For revenge For revenge Destined to stray Their delight lies in our submission Kneeling and begging You shall never witness it Vaya hombre He suicidado Era un tío muy orgulloso No ha podido admitir la derrota Lo que no sé si ahora me voy a tener que pegar con la madre también Eh, parece que no Uh, se había pillado You've atoned through deeds, Black Bear Take this pair of eyes You've served the righteous cause, Yellow Rat These ears are yours Your power has gathered in you Keep this nose You've endured hardships Under the eye Go with the town And the bull It is the hardest to turn against a sworn brother You can have his body 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 Brother We have to slay our way to the court And seize that senile emperor This one must be the chief of their troop Brother, watch my back While I go play with him Your reluctance is plain Just like my own They forced me To drink from the river of childbearing To bear that boy in my womb If not for that monkey We could have lived our separate lives in peace As if none of this had happened Your old coot You knew who I was from the start Why do you choose to be their lap dog Why do you choose to be their lap dog? I never wanted to sever our ties If kinship means anything to you Give me that relic Let's catch my people My king Let the monkey have my fan And there will be no trouble Your brother I've disciplined Your boy I've given away Your wife's Today I'll take it with me too Find a master And serve the right It's the only path left For the likes of us Don't you understand, brother? Wukong I took out the bull's concubine With a whack of my rake too Turned out She was a fog squire She was a She was a sir She was a man She was a man She was a man She was a man And she was like She was a man She was a man I will be with her ¡Gracias! 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 Me entero de la mitad de la mitad de la historia, sinceramente. ¡Gracias! La manera que lo veo... ...y con suficiente beneficio y una posición antes del Buda... ...y me dejó. Y todos de ustedes también. Ahora veo... ...que para alguien como yo... ...que estar vivo es suficiente para ser una transgresión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí de la vida de tu esposa y niños! ¡Y recuerda... ...que siga claro... ...de mis restos... ...de mis restos... ...de mis restos. ...en el término de los ángeles. ...en el término... ...de mis restos. de las ocho legiones, después de todo. Sea tu cuerpo fuerte como metal, reteniendo la muerte en escuelas es inevitable. Pero ¿por qué has perdido los peces y las cartas tan malas? ¡Has ruido como el viento con una mente llorada! Es tus deseos que forman lo que ves. Si tu mente ha sido menos desesperada, ¿verdad aún habría caído por esa playa de niño? Vale, me dan una reliquia, subo de nivel. ¿Y qué más? Vale, me dan unas cuantas cosillas, ¿ok? Y ahora sí que sí, se acabó el capítulo. Pues nada, chavales, si os ha gustado el vídeo, como os decía, darle like, suscribiros, compartir, comentar, todas las cosas que ya sabéis que son gratis y me hacéis un favor. Y dicho esto, un abrazo y hasta el próximo episodio. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!